La cabecera municipal de Valle de Banderas durante muchas administraciones fue una de las menos favorecidas, siendo apenas en esta presente administración en la que se ha realizado obra pública importante como no había sucedido en años. Se trata de una inversión de 5.7 millones de pesos para la construcción de la calle México entre Guerrero y Cocula, obra que se complementó con la restauración de las redes hidráulica y sanitaria, banquetas, machuelos y alumbrado público. Con la presencia de representantes sociales, ejidales y funcionarios municipales, se entregó esta obra esperada desde hace ya muchas administraciones. Así lo dijo el regidor Víctor Reynoso, quien representa esa demarcación. Hoy es un día muy importante para mí. ¿Por qué muy importante? Porque a la edad de seis años tuve la oportunidad de llegar a este pueblo y desde entonces escuchaba el reclamo de muchísima gente en el tema de que este pueblo históricamente ha estado en el olvido. Al pasar de los años Dios y la gente me dio la oportunidad de estar en esta bonita responsabilidad que al día de hoy con orgullo y con la frente en alto puedo decir que hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien. Hoy agradezco y reconozco la voluntad que ha tenido el presidente municipal y todos mis compañeros regidores y la síndico por traer obras y por tratar de darle dignidad a este pueblo. Ya lo dijo el maestro, el presidente Gidal, Roma no se hizo en un día y habrá mucha gente que critique y que diga que a Valle de Banderas no se le ha hecho obra, pero se equivocan. La muestra aquí está con esta obra que se va a entregar el día de hoy, la calle México, la avenida Puebla. Y así me pudiera pasar mencionándoles todas las obras que hemos hecho en esta administración y por ello digo que estoy contento y que tengo la frente en alto para decirle a mi pueblo, te hemos cumplido. En su intervención el presidente municipal parafraseó al profesor José Luis Flores Andrade, presidente del comisariado de Gidal, quien durante su intervención dijo Roma no se hizo en un día, refiriéndose a la larga espera que tuvo esa comunidad para llegar a tener este tipo de obra. Escuchemos. Efectivamente Roma no se hizo en un día, pero se hizo dice el profe y efectivamente creo que hemos avanzado en esta comunidad que quisiéramos haber hecho mucho más, pero también la realidad es que nos encontramos en una situación difícil y sin echar culpas y sin señalar tampoco errores, sí decir lo que hicimos en esta administración fue pagar deuda pública histórica como nunca en la historia de Vallabanderas, más de 650 millones de pesos que no hubiéramos hecho con ese dinero. ¿Cuántas familias no se hubieran beneficiado con obras como esta? ¿Cuántas comunidades no hubieran cambiado no solamente su imagen urbana, su calidad de vida, pero también cómo incrementa su predial, su propiedad, cómo incrementa el costo de su propiedad con obras como esta? Entonces creo que se está logrando el objetivo, hacer varias cosas en una sola acción. Con esta acción, insisto, se evitan los problemas con los que tenían, cerramos tantito los ojos por el sol, pero recordemos cómo estaba la calle y cómo está ahorita en estos momentos. Entonces cambiamos la vida de la gente, mejores condiciones de vida, la imagen urbana obviamente se cambia y sobre todo pues la plusvalía de sus predios se incrementa. Durante ese emotivo e histórico evento, para esta creciente comunidad acompañaron al presidente municipal del señor Juan Manuel Alonso Ramírez Agún, presidente del Comité de Acción Ciudadana, los regidores Ana Rosa Barajas, Jaciel Pelayo, Nilda Minjares, Jorge Antonio Luquín, Lupita Peña, Erick Fabián Medina, Héctor Pimienta, así como la síndico Irma Ramírez y vecinos de la comunidad que acudieron para recibir la obra de manera simbólica. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.